Se ve más bonito que ese motor que era, el escape ese se ve bonito, se arremanga bien Por eso se ve bien bonito, te faltó el charco no más ¿Ese no es fallback 4 o sí? No, o sí, pero no anda jalando ahí, si estoy colgando Ya chingó el motor este padrón Sí, sí, sí